Música Te digo quiero, lo siento, lo intento El tiempo nunca vuelve atrás Te pido perdón sin miedo De nuevo, crear la oportunidad Oh, no quiero dejarte escapar Y ser el dueño del momento De nuevo almas paralelas Todo lo que anhelas Sube la marea Está en tus penas Sigo un sol, sin cielo, mi delito Dejar atrás la oscuridad Oh, no quiero dejarte escapar Y ser el dueño del momento Almas paralelas Todo lo que anhelas Sube la marea Está en tus penas Almas paralelas Todo lo que anhelas Sube la marea Está en tus penas Te pido perdón sin miedo Te pido perdón de nuevo Te pido perdón sin miedo Te pido perdón sin miedo Almas paralelas Almas paralelas Almas paralelas Todo lo que anhelas Sube la marea Está en tus penas Almas paralelas Todo lo que anhelas Todo lo que anhelas Sube la marea Está en tus penas Sube la marea Está en tus penas Sube la marea Se pido perdón sin miedo ¡Sube la marea Pero que anhelas Cuoco Esas Son Dejarás Ass